En el ámbito internacional, un millón de personas coparon las calles de Barcelona en lo que hasta ahora se considera la mayor manifestación en pro a la unidad de España. Un millón de personas colapsaron las calles de Barcelona este domingo en la primera gran manifestación en contra de la independencia de Cataluña bajo el lema Basta, Recuperemos la Sensatez. La protesta convocada por la sociedad civil catalana dio voz a la llamada mayoría silenciosa, los catalanes que están en contra de la independencia. La Guardia Urbana rebajó el número de manifestantes a 350.000 y aunque hay desacuerdo en cuanto a la cifra de concurrentes, lo cierto es que Barcelona nunca se había alienado con tantas banderas españolas que superaron en número a las catalanas y a las europeas. La exigencia es que el presidente regional de Cataluña renuncie a su intención de declarar la secesión de forma unilateral. Yo le quiero decir al presidente de la Generalitat que no se va a salir con la suya, que no vamos a permitir ni una independencia en presente, ni una independencia en diferido o por etapas, que lo tenga muy claro porque la integridad y la unidad de España no se negocia de ninguna de las maneras. Hoy aquí vamos a demostrar que hay esperanza para que no ropan nuestra convivencia. Hoy vamos a demostrar que los catalanes queremos vivir con el resto de españoles, que no vamos a permitir que nos dividan. Hoy aquí hay ilusión, hoy aquí son ganas de construir, hoy aquí hay ganas de convivir, de seguir juntos y por esta es una manifestación para la esperanza. La marcha antiindependentista se realizó dos días antes de la sesión en la que el Parlamento catalán prevé debatir la independencia. En Madrid, Londres, París y Bruselas también se realizaron masivas concentraciones para exigir una negociación que ponga fin a la crisis política más grave a nivel nacional en cuatro décadas en España.